...cine criminal, que básicamente es una mezcla de mis dos últimos trabajos publicados, pero con unas nuevas aristas que tal vez uno cuando trabaja en ponencias o en congresos no puede contarlas normalmente porque son las vicisitudes de los temas. Así que vengo con eso. Excelente. Bueno, cuando hablas de cine criminal, delimitanos un poco. No estás hablando de cine ilegal, ¿no? No, no. Es un poco el juego de palabras que hago cuando arranco con este formato era precisamente eso, ¿no? Hablar sobre cine criminal. No, hay películas prohibidas, sí. Hay películas que uno siente que deberían prohibirse por lo malas que son, también. Pero no vamos a hablar de ninguna de esas, sino de cine sobre criminales. Y tampoco vamos a hablar de cine autor, que también podría tener otra columna solamente de cine negro, cine autor, de cine criminal, sino directamente de el AMPA y el cine argentino, ¿no? Porque sorprende, yo para mí mi película favorita del cine argentino es la de muchos, tal vez, que es Nueve Reinas, y uno puede pensar exactamente la escena, ¿no? Cuando dice, porque están ahí y van a seguir estando, ¿no? Chorros, dice. Dice, no, eso es para la gilada. Y habla un poco para mí esa escena, no sé si Benin que lo quiso hacer, pero habla un poco sobre el cine argentino que nace con un delito, ¿no? Nace con Amalia, 1914, una película sobre asesinatos, ¿no? Tiene éxito comercial con Nobleza Gaucho, una película sobre secuestros extorsivos y un gaucho que hace de justiciero en la pamba, ¿no? Tiene su primer sonoro con una historia de mala muerte y arrabales en tango, tiene el primer reconocimiento de cinematográfico en una película de un mendigo y una estafadora, como es Dios se lo pague, que de todas las que dije es la que más quiero recomendar. Y tiene su primer participación en el festival con las aguas bajanturgas, y el nombre les dice de qué es esta la película, ¿no? El cine argentino para mí tuvo una inspiración, porque como viene del tango, como es arrabalero, como es del lugar de la criminalidad, el cine de oro es argentino, el primer cine argentino, el cine silente, los primeros sonores, los primeros musicales, tienen esta cuestión del delito, ¿no? Como argumento, como también lo tenía el tango, ¿no? El mundo fue y será una porquería. Y la película que tiene esa canción también está dentro de la era de oro de cine, también cuenta sobre un criminal, y justo en un momento muy aleatorio suena a gambalache y uno queda como, ah, de acá viene la canción, ¿no? Bueno, yo creo que es bueno, y un poco con todos estos nombramientos de cintas, así cinta, 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 para mí lo que yo quiero promover siempre es ver ese cine, porque los apellidos no suenan conocidos, sí, suenan controversias, suenan escándalos asociados a los nombres, y mucha gente no ha visto, aunque mucha gente también más, pero también es más difícil que hayan visto este tipo de películas, y atribuyen muchas veces las ideas innovadoras del cine argentino, del nuevo cine argentino, que se conoce así en movimiento, a gente que está inspirada por estos autores, o incluso películas de Hollywood que en la Argentina se hicieron antes, desde el primer largometraje de terror con la bestia de morir, ¿no? Uno escucha los tangos y piensa que son solo la música y no los asocia a sus películas, que eran igual de importantes. Uno ve películas y después descubre que son remakes, como pasa con Scarface, ¿no? La de Brian De Palma y la de Paul Mooney, ¿no? La original, y Howard Hawks. Y para mí eso fue muy valioso, porque cuando yo arranqué en la investigación en el cine, me pasó precisamente eso. Era conocer películas y es como, ah, mira, esto es como en tal... No, no, no. No es como que esto es en tal película que has visto en el futuro. Esto es de lo que la película del futuro se valió para contar esas historias. Claro, como que asociabas la película original al remake. Exacto. Y también eso fue una buena oportunidad justamente en la plataforma Letterboxd, que también de paso hay una playlist de Letterboxd de todas las películas que hablamos en esta columna, por si quieren después ver alguna de todas las que mencionamos. Eso está bueno. Hago un paréntesis. Letterboxd es una aplicación que sirve para reseñar películas y un poco ayuda a los cinéfilos a tener un cierto registro de las películas que han visto y qué les ha parecido cada una, porque uno las puede puntuar. Es una comunidad bastante linda. Yo hace poquito me la descargué y me sumé. Pero, bueno, lo que decía Germán, uno puede crear playlists, es decir, listas de películas que son públicas. Entonces, si entran a Letterboxd pueden buscar la lista que hace Germán con todas las películas que recomienda cuando viene acá a la radio. Así que, bueno, un poco era la... En Letterboxd hay una playlist muy buena que se llama Si te gustó tal película, mirá tal película vieja. También hay una adaptada que se llama Si te gustó tal película extranjera, mirá esta película argentina que también es muy buena. ¡Qué bueno! Y es buenísimo. Uno para colmo va completando, ¿no? Porque uno ve cuáles películas ha visto y le han gustado y tal vez te gustó muchísimo una película... Como digo, una película más nueva y inmediatamente te salta una película más clásica que es igual de buena y viceversa, ¿no? O tú ves una película extranjera o ves una película argentina y me pasa más lo otro. Haber visto muchas películas argentinas que tienen películas de culto también a nivel internacional que tienen algún tipo de basamento. No necesariamente solo adaptaciones. Aunque históricamente, desgraciadamente, justo hablando de Nueve Reinas las adaptaciones de películas argentinas no son necesariamente buenas. Como que seguimos siendo superiores, decís vos. No solo eso. Si no es que cuando hicieron Nueve Reinas en Estados Unidos tuvieron que cambiar el final porque dijeron que un banco quebrara era inverosímil. Claro. Les falta calle argentina. Exactamente. Exactamente. Y bueno, yo con esto arranqué lo que es mi hipótesis de investigación que lo que trabajo es la representación del delito en la cinematografía. La apología del delito, ¿no? Que es una figura penal que busca penalizar a aquellos responsables de enaltecer a un delito o a un condenado por delito. Pero que la primera vez cuando se incorpora el Código Penal en el 14... Perdón, en el 14 está en la Ley de Defensa Social. En el 16, cuando se incorpora el Código Penal era casi un aviso de representación de la película. Vos representabas un delito en una película y inmediatamente te podías ser pasible el cineasta, el productor, el proyectorista, etc. pasible de alguna sanción penal. Entonces, ¿cómo solucionaban esto narrativamente? Bueno, el que las hace las paga, ¿no? Bueno, narrativamente el incorregible, el que anda mal, terminaba mal. A los delincuentes que se presentaban en el cine, en la misma trama los castigaba. A veces con la muerte, a veces con la cárcel, a veces con otro tipo de cuestiones. Y cuando hablaban de cuestiones que estaban en el límite entre la legalidad siempre había alguna suerte de redención moral pero también, digamos, endulzada. Para mí era muy valioso. Justamente, uno de los mejores ejemplos en los cuales uno puede ver eso es en las películas carcelarias, ¿no? Que eso no es... También volvemos otra vez a nada nuevo, ¿no? Cuando uno piensa en la fuga tal vez piensa en la de Diego Torres gritando sáquenme de acá pero la fuga es de Salabasqui del 37 o la del 80, ¿no? Y también, otra vez, la representación del delito de la cárcel en el cine era todo un mensaje, ¿no? Era... Justamente estuve la semana pasada en Mendoza hablando sobre el tema y hacía el ejemplo y hacía la traslación entre una película del 39, como mañana serán hombres en las que básicamente representan a los incorregibles de la sociedad en una corrección de menores y la huida como escape necesario, ¿no? O deshonra, del 52, con una inocente presa que va presa por un hecho que comete su, digamos, su amante o sea, su amante, que es un hombre casado mata a la esposa y la inculpan a ella entonces ella va presa y ahí vemos toda la cárcel desde la subjetiva de esta mujer primeramente con una cárcel, digamos, hasta sadista, marginal, prohibicionista que castiga y no resocializa hasta que cambian los aires llega una nueva ceradora en el personaje de Fanny Navarro que habla de que ella va a hacer de la institución una institución educativa y cambia un poco el cambio de aires repito, 1952 no es azaroso cuándo y por qué sale esa película tiene que ver con el cambio de visión que existe durante los gobiernos del 50 con respecto a las cárceles pero igual a Flora muere antes de salir de la película porque se escapa comete el increíble error que a pesar de que sabían que era inocente y que la iban a poder probar inocente como ella está embarazada decide escaparse y fallece entonces bueno se mantiene este mensaje que vos decías, ¿no? sí sí, sí era si te escapa está bien si sos responsable puedes pagar tus deudas acá si te escaparte morís claro esa era la trama también es la trama de la película de Salavatsky también es la trama un poco la trama de las películas y también es un poco la trama de los evadidos en el 64 aunque con un aliciente ya en el 60 empezamos a encontrar las nuevas cárceles del cine argentino que rayan los semi-documental ¿no? y ahí empezamos con una costumbre muy argentina que es el true crime como inspiración para hablar de básicamente de delincuencia hablar de delitos reales y adaptarlos a través de cinematográfico pero con un poco más de cosas que le hagan más divertida a la película digamos, cosas más interesantes y bueno un poco y un poco lo que terminé ayer la ponencia y un poco por lo que quiero decir a la audiencia para qué hablamos tanto de películas ¿no? importa o por qué importa ¿no? la verdad yo el otro día cuando estaba hablando precisamente sobre esta representación carcelaria me pareció importante decir una cuestión que es la mayor parte de la gente que estuviéramos ahí o que escuchan esta radio o que escuchan la ponencia en Instagram o lo que sea lo que conocen de las cárceles lo conocen probablemente más por las producciones cinematográficas que porque hayan estado en una no necesariamente porque no todo el mundo que me ve incluso me sigue gente que ha estado adentro pero no necesariamente es la regla lo más probable es que conozcan la cárcel por la cinematografía entonces las representaciones cinematográficas de cualquier cuestión del delito de los delincuentes de la criminalidad de las cárceles es la regla de oro de lo que se conoce a nivel social sobre las cárceles en un montón de sentido y esos mensajes que crean las cintas sobre la vida carcelaria sobre los delincuentes sobre los responsables de los delitos sea ficcional o sea documental termina influyendo en la visión social que tenemos sobre todo este tipo de cuestiones exactamente si pienso esto vos hablabas del contexto que iba marcando los límites a la hora de producir ciertas películas ciertas leyes ciertas prohibiciones todo eso finalmente influía en cómo tenía que representarse el delito cómo tenían que representarse las cárceles y no era una visión fidedigna diríamos porque justamente estaba afectada por todos esos factores y es algo que le pasa al arte en todas sus variables entonces qué importante lo que decimos de repensar tener como una mirada más crítica sobre las ideas de instituciones de personas también de tipos de personas que tenemos creadas a raíz del consumo de productos culturales porque esos productos culturales no siempre nos van a mostrar la verdad diríamos también también sí me parece que ese es el punto que creo que lo valioso está ahí y además diría que también es valioso la cuestión de conocer también dónde vienen estas historias o sea o a qué o a qué responden estas historias porque era intencional o sea no es que o sea no hay una intencionalidad de fondo en cómo se representaban las cárceles en el 50 hay una intencionalidad de fondo en cómo se representaban en el 30 hay una intencionalidad de fondo en cómo se representan en el marginal yo tengo muy patente una frase que me dijo una de las primeras veces que voy con el proyecto Pensar a la Libertad que íbamos a dar hacer talleres literarios a las cárceles que uno de los internos me dijo mira esto no es el marginal como anticipándome o anticipándose al hecho de que cualquier persona que hubiera pisado ese contexto y que no tuviera el bagaje de haber estado en ese lugar la única imagen que tiene la cárcel es la de la serie que ellos conocen y aprecian y detestan a partes iguales cuando uno le ha preguntado es como la avancan en un montón de aspectos porque les parece divertida les parece entretenida tienen algunas cuestiones de representaciones que son válidas y después tienen un montón de otras cosas que lo único que hacen es repetir reiterar estereotipos preexistentes que aún si tuvieran componentes de verdad son nocivísimos porque generan esta visión de bueno ahí no te metas y esto era un poco yo creo que el leitmotiv de toda la cinematografía con respecto a los contextos es como bueno si lo consumís a nivel artístico tal vez no te hace falta conocerlo en la vida real y quédate con los conceptos que se instalen a través de esta cuestión se ven a nivel artístico se están a nivel mediático se están a cualquier nivel y creo que ahí un poco está la mecha de por qué es que vale la pena tal vez estudiar en profundidad este tipo de cosas si estudiarlo o bueno en el caso nuestro que tenemos la suerte de tenerte a vos bueno consultar muchos estudios estuvimos compartiendo algunos de los estudios que se hacen en el CONICET y la importancia de que todas estas investigaciones realmente poder sintetizar el conocimiento y darlo a conocer porque quizás no todo el mundo y no todo el mundo que nos escucha tiene el tiempo para hacer este repaso que has hecho vos por todas las películas analizar el contexto de producción todo eso pero si puede beneficiarse del trabajo que vos hiciste y que justamente compartiste con nosotros hoy estas ideas que nos pueden quedar de decir bueno no todas las representaciones que veo en películas por más que sean de estilo documental son fidedignas hay muchas que han estado condicionadas por el contexto por pienso por ahí mucha gente que quizás vio una película en los 50 en los 70 y la vio porque era la película del momento o sea digamos no tuvo una elección hiperconsciente de ver esa película en ese momento y te quedaste con la idea que te transmitió la película y después que bueno poder revisitar y decir claro yo me acuerdo que esa película que vi en el 70 hablaba de esto y bueno tiene sentido porque en el 70 la situación era esta ¿no? y hacer como esa pequeña reflexión que es finalmente uno de los pilares del pensamiento crítico esos pequeños chispazos en los que nos cuestionamos un poco lo que queremos saber y que nos ayuda a no caer en prejuicios a no caer en estereotipos y de a poco ir construyendo una sociedad más bueno más empática quizás más comprensiva realmente y crítica sobre todo yo creo que ahí está el arte un poco de arruinarlo todo ¿no? que es la especialidad a la que yo me dedico según mis padres mis amigos y cualquier persona que me escuche hablar de películas pero ahí está un poco la gracia porque es verdad que cuando uno revisita incluso cuando uno revisita cuestiones que uno vea a nivel infantil que uno después descubre mucho más profundas con una mirada adulta o en su defecto descubre que eran con perdón de la expresión un pelotazo entonces me parece que ahí está el enfoque ¿no? de uno poder disfrutar y también uno termina desarrollando cierto aprecio por las producciones que tienen un nivel elevado y también porque cuando uno igual uno cuando es pibe para mí uno tiene consumo crítico esto podemos hablar en otro momento pero para mí cuando uno es pibe también tiene consumo crítico por eso uno se aferra a historias que siguen funcionando a pesar del tiempo y que siguen funcionando a pesar del formato y de la forma que tienen de transmitir historias para mí ahí está el enfoque me parece me parece valiosísimo traer esa esa reflexión a cuento y también bueno para ser un chivo porque nunca no lo hago también es verdad que este tipo de herramientas son muy valiosas a la hora de enseñar ¿por qué? porque es mucho más atractivo enseñar a través de un tipo de un formato artístico audiovisual o artístico de otro tipo aunque no es venir con el carrito bueno ya ni siquiera deben usar eso cuando llegue a la secundaria venir con el carrito con la computadora ponerle play y sentarte a mirar la película con los estudiantes es el consumo y de alguna producción artística y es utilizarlo como disparador de narrativas que es un poco lo que intentamos lograr con Temis desde abogado del arte y es un poco lo que uno se propone acá siempre con este tipo de espacios contanos un poco mejor Temis es un proyecto audiovisual que estás liderando si Temis es un proyecto audiovisual de enseñanza del derecho a través de la cinematografía justamente en el día lunes hemos lanzado el primer episodio de la escena del crimen que es un formato específicamente dedicado al derecho penal Temis se hace con el aval del instituto expresión visual con reconocimiento de las facultades de filosofía humanidades y artes y esperemos pronto tener también el de la FAXO que está en trámite y es una actividad que ya venimos haciendo hace unos años antes de independiente durante el arrancó pandemia básicamente la historia de Temis es un proyecto nacido de la necesidad y convertido en un proyecto de respuesta a necesidades y hoy en día ya estamos con un formato más corto incluso con el objetivo de sondear a los estudiantes de abogacía para ver cuáles son las necesidades que ellos tienen o las dudas que les plantean en las clases y en base a eso empezar a construir distintos formatos que tengan esa finalidad de fondo bueno y quizás si entran en la página de Youtube no hace falta que sean abogados ni de la rama por ahí uno le pasa de encontrar un video interesante quizás un video que tiene el título de tu película favorita y si entras a visitarlo bueno terminas enterándote de que tiene cierta representación o tiene cierto trasfondo histórico que siempre resulta interesante y a los fans del cine en general les puede resultar muy atractivo si si esa es la idea así que bueno ahí pueden entrar en Abogado del Art en todas las redes sociales en Instagram en Youtube en Twitter en TikTok en cualquier lado estamos y ahí pueden ver los últimos episodios de Temis y si no en abogadodel.art barra Temis están todos los episodios subidos hasta la fecha y vamos a seguir subiendo los nuevos excelente bueno muchísimas gracias entonces por esta conversación esta columna muy interesante de cine y crimen en las representaciones cinematográficas del crimen a cargo de Germán Rodríguez que nos ha visitado en el estudio es abogado investigador especializado en cine muchísimas gracias no gracias a ustedes por el espacio y nos vemos el próximo jueves así es